más vale pájaro en mano que siento volando en inglés en inglés tenemos algo algo semejante pero solamente solamente hablamos de un pájaro y dos en el arbusto aquí no se puede decir mucho ese dicho aquí en México porque es un poco alburero porque ya saben que el pájaro también se refiere al miembro masculino entonces imagínate el albur en mano más vale pájaro en mano que siento volando la verdad aquí también en España pero decimos pajarito y decimos se te ve igual no pero estoy y luego aparte y luego aparte dices que siento volando o sea pájaro que siento es inmutuo pero no se puede usar ya los estudiantes tienen miedo de mezclar pájaro y pajero ya ya van a tener miedo las dos palabras ya en Inglaterra yo recuerdo estar en Inglaterra y había un coche pajero vale pajero por todos los sitios y yo este coche en España no existe porque quién se va a comprar un coche que se llame pajero en Inglaterra todo el mundo en la en el último curso una mujer dijo ya no digo pájaro solamente digo ave porque no quiero mezclar ya no quiero hablar esa palabra con el ojo una es laневozco